Venimos del costado al hombro, en línea recta, así, así, y lo que nos dé, a mí me dio a 20 centímetros, lo vamos a dividir entre 1.4, el resultado a mí me dio 14.2, y con ese es con el que vamos a empezar. Yo aquí ya tengo listo mi papel, se me quito esto, y voy a medir de arriba hacia abajo, eso es 14.2, esa medida acuérdense que me dio a mí, pero cada quien va a tener su propia medida. De aquí para arriba voy a hacer la copa de la manga, lo que es la forma curviada, y de aquí para abajo voy a hacer el resto de la manga, que es totalmente recta. Para poder trazar la copa de la manga, voy a ocupar medir la curvita esta de mi patrón, ahora siguiendo la formita, así como la, con la cinta métrica yo la pongo así en vertical, y voy a medir la formita así de la curva completa, desde el hombro hasta el costado. Aquí a mí me sale el 22, voy a poner el 22, lo voy a poner aquí donde empieza esta línea, y lo voy a inclinar hacia donde empieza mi papel. Así, de arriba del papel a la línea deben ser 22 centímetros, acuérdense que esa es la medida que me dio a mí, a lo mejor a ustedes les va a dar más, a lo mejor a ustedes les va a dar por decir 25, entonces su línea va a ser un poco más acostada, la mía al ser de 22, pues está un poco más la diagonal más hacia arriba, y si les da menos, pues se va a ir modificando según la medida. Entonces yo aquí voy a marcar los 22, así, dice, ¿hay alguna fórmula para determinar la copa de la manga? Sí Judith, yo la acabo de hacer ahorita, que fue medir este, yo medí de aquí del costado a la punta, lo medí así completamente recto, lo medí así, lo dividí entre 1.4, y el resultado es lo que yo usé para sacar la copa de la manga, ¿ok? Entonces de aquí a aquí ya tengo yo marcados los 22 centímetros, y ahora lo voy a marcar de aquí para acá, es igual. Pongo mi cinta aquí donde empieza y acomodo para que el 22 esté exactamente en la línea azul, y ahí voy a hacer yo mi línea, así. Ahora, esta línea la voy a dividir en cuatro partes iguales, si son 22 voy a dividir 22 entre 4, me va a dar a 5.5, y ahora voy a acercar mi cámara para que puedan ver bien lo que voy a hacer aquí, y voy a cambiar de color, voy a agarrar ahora un color rosa. Voy a dividir mi manga en cuatro partes, aquí voy a poner una parte, otra parte, y otra parte. Entonces aquí tengo yo cuatro, dividido en cuatro secciones, esta línea, y ahora voy a empezar a darle la forma curva. En la primera yo voy a subir un centímetro y medio, igual la voy a hacer con otro color. Voy a subir un centímetro y medio aquí. En la segunda voy a subir solamente un centímetro. Y en la tercera voy a bajar medio centímetro. Y voy a unir estos tres puntos con mi curva francesa para hacer la curva de la manga. Voy a empezar desde aquí, aquí, aquí. Así, uno de estos tres. Y luego la voy a voltear. Voy a unir este, este y este. Así, entonces ahí me queda la curvita de la manga. En esta ocasión, lo mismo que hice aquí, lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer exactamente igual. Les digo que en esta ocasión, porque yo tengo varias formas de transar manga, esta es la que voy a usar aquí ahorita, que es la básica. Hay otras mangas en donde esto se hace de una medida y esto se hace de otra medida, pero en esta ocasión, esta es la que voy a usar. Luego les enseño la otra. Mañana van a ver la forma que tiene. Mañana la voy a cortar cuando hagamos la batita. Este es el patrón que voy a usar. Entonces hice lo mismo, dividí en cuatro partes y voy a hacer lo mismo. En el primero voy a subir un centímetro y medio, así. En el segundo voy a subir un centímetro y en el tercero voy a bajar medio centímetro. Entonces voy a hacer lo mismo. Mañana quiero conectarme un poquito más temprano para hacer el... Primero vamos a hacer la modificación del patrón para que sea como una bata de dormir. Y después de modificar el patrón, me gustaría cortarlo y armarlo junto con ustedes. A ver si me alcanza el tiempo para hacer todo en una sola transmisión. Entonces aquí ya tenemos lista la copa de la manga, que es como que lo más complicado, lo más difícil. Ya lo que tendríamos que hacer ahora es marcar el largo de nuestro brazo, desde el hombro hasta la muñeca. Medimos así todo el hombro y la muñeca y con el codo semiflexionado. Y esa medida la colocamos de arriba hacia abajo. Yo aquí le voy a poner 60 centímetros, es más o menos el estándar para la manga de adulta. Pero si ustedes pueden medir a la persona o si se pueden medir ustedes, es mejor. Así les queda justo a la medida. Ahora voy a medir. De la orillita del papel, aquí al centro, voy a ver cuánto es. Son 16 y medio. Y voy a hacer marquitas que miden así 16 y medio a lo largo del patrón. Y voy a hacer una línea. Esta línea va a dividir mi manga por la mitad. Acá en Argentina es muy tarde. Son las 12 y en Argentina, órale, sí es muy tarde. Aquí son las 9 de la noche. Todavía es tarde, pero no tan tarde. Vamos a medir el contorno de nuestra muñeca. Vamos a cerrar así. Bueno, es contorno de la muñeca, pero en realidad no es de la muñeca, es como de los nodillos. Vamos a hacer nuestra mano y vamos a medir así. Pero tiene que quedar flojo. Ok, vamos a imaginarnos que tenemos que meter y sacar nuestra mano sin problema. Lo medimos. A mí aquí me dio 30 centímetros. Entonces yo voy a marcar mitad para un lado y mitad para el otro. Déjenmeles. Hago así. A ver si me cabe así. Aquí voy a marcar 15 centímetros para acá. Y voy a marcar 15 centímetros para el otro lado. Así. Entonces, entre marca y marca debe haber 30 centímetros. Ok. Y ahora vamos a unir hacia acá. Allá son las 11 y 23. ¿En dónde? ¿Dónde son las 11? ¿De dónde eres, Marín? Una línea extra. Me eché una línea extra que no tiene nada que ver. Bueno, chicos. Pues esto es todo. Este sería nuestra manga básica. Esta manga es completamente pegada al brazo. No tiene forma. No tiene diseño. El día de mañana la vamos a estar modificando según el diseño que vayamos a hacer. Ya tengo yo una idea de lo que voy a hacer con ella. Ahorita la voy a cortar. En Santo Domingo. O en Santo Domingo son las 11. Aquí son las 9. Todavía es temprano. Normalmente no me conecto tan tarde, pero como mañana quiero hacer ese proyecto que les digo, ya tengo que tener listos los patrones. Si no, no voy a alcanzar. En Venezuela también son las 11. Después de una vez aprovecho y las que no hayan visto cómo se hacen patrones básicos para que vean cómo es. Saludos desde Argentina. Saluditos hasta Argentina. Ahora vamos a cortar la curva. Entonces ahí tengo ya mi manga básica. Y ya está. Gracias.